Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Se celebró anteayer el primer debate entre los candidatos de las próximas elecciones presidenciales chilenas, que tendrá lugar dentro de poco tiempo, el día 21 de noviembre. Al debate, organizado por la Universidad de Chile, no acudió el favorito en la carrera, el conservador José Antonio Kast, por lo que el interés del mismo del debate fue algo limitado. Permitió eso sí que el candidato izquierdista, que se llama Gabriel Boric, de la coalición Apruebo Dignidad, sacase pecho y se mostrase ante el país como alguien presidenciable, a pesar de su juventud. Pero ni Boric ni Kast tienen hoy por hoy ganadas las elecciones. Quedan por delante dos semanas de campaña, algo más de dos semanas de campaña, que serán agónicas para los dos candidatos principales. Entre un 15 y un 20% de los chilenos aún no han decidido su voto y la elección será, como siempre sucede en Chile, a dos vueltas. La primera se celebrará el 21 de noviembre y la segunda, si es que hay lugar, a segunda vuelta, será un mes más tarde, el día 19 de diciembre, justo antes de Navidad. La cuestión, por lo tanto, es saber qué dos candidatos pasaron a segunda vuelta y cuál de esos dos conseguirá arrastrar más voto para hacerse así con la presidencia. Las elecciones chilenas llegan este año en un momento especialmente delicado. Los ecos de las protestas masivas de hace dos años, justo dos años, además acaba de celebrarse ahora en octubre, el segundo aniversario, pues los ecos de estas protestas aún resuenan. A finales del mes pasado se produjeron graves altercados callejeros por parte de militantes de extrema izquierda y la Convención Constitucional, elegida en mayo de este año, ha iniciado ya sus debates. Es una convención muy escorada hacia la izquierda que parirá, en principio, una nueva constitución. También se supone, pues, muy escorada hacia la izquierda si termina siendo un reflejo de la propia composición de esa convención. La nueva constitución tendrá, eso sí, que sea ratificada por los chilenos en un plebiscito que se celebrará en 2022, ya con el nuevo gobierno. Lo que no sabemos es en qué momento de 2022, porque todavía no han terminado de confeccionar la constitución. La constitución nueva puede encontrarse al presidente entrante, de frente o a favor, alargando de este modo el debate actual durante todo el año próximo. Por de pronto, la situación es de máxima tensión, lo que ha polarizado a los chilenos en dos bandos difícilmente conciliables. El ciclo político, representado por Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que han estado turnándose en la presidencia durante los últimos 15 años, toca ya definitivamente a su fin. Tanto Kast como Boric encarnan alternativas realmente extremas en comparación con lo que solía ser habitual en Chile. Dependiendo de quién gana las elecciones, Chile tomará un rumbo o tomará otro. Hace ya dos años de las protestas masivas en Chile. Comenzaron a finales de octubre del año 2019 y se prolongaron bastante tiempo, aunque hasta el mes de marzo, hasta la llegada de la pandemia. Lo único que su momento álgido fue durante el mes de noviembre de 2019. Pero claro, como esto sucedió hace dos años, es decir, antes del coronavirus y de la dichosa pandemia, pues nos parece que fue hace mucho más tiempo, pero no. Han pasado solo dos años. La verdad es que han pasado bastante rápido. Me estoy viendo ahora mismo delante de este mismo micrófono preparando aquellos programas que hice sobre aquellas manifestaciones tan masivas en Chile durante el mes de noviembre, octubre y noviembre de 2019. Bien, para los que os incorporéis ahora a la actualidad chilena, que es muy posible que muchos no la hayan seguido, al menos en los últimos dos años, estas protestas que han marcado a fuego, están marcando a fuego la historia reciente de Chile, muy reciente de Chile, del Chile actual, digamos, fueron unas protestas completamente inesperadas. Empezaron por una subida en el precio de los billetes del metro de Santiago. La cosa pronto, pues apenas unos días después de esta subida, se salió de madre. Empezó por unos estudiantes que protestaron porque no querían pagar más por este billete y en noviembre aquello ya se había extendido por todo el país y por supuesto por Santiago que ardió por los cuatro costados durante días. En la contracrónica, como digo, hice varios programas sobre el tema por si queréis rebuscar en el archivo y ahí lo tenéis, si os interesa la crónica hecha en aquel momento de aquellas manifestaciones. Bien, todas las manifestaciones estas fueron multitudinarias, fue algo que dio que hablar no solo en Chile, que por supuesto es sino también en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en todas partes. Todos los periódicos del mundo llevaron los acontecimientos chilenos porque realmente fueron espectaculares, especialmente cuando les dio por meter fuego a la red de metro y a los autobuses. Participaron millones de personas, entre tres y cuatro millones, según las estimaciones que se hicieron entonces, y murieron, y esta fue la parte más negativa de todo, murieron más de 30 personas en las refriegas. El impacto de estas protestas en la política y la economía chilena fue más dramático y sobre todo mucho más duradero. Ocasionaron cambios en el gabinete ministerial de Sebastián Piñera y costaron aproximadamente, esto es una estimación que también se hizo en su momento, unos 3.000 millones de dólares en daños. Algunas estaciones del metro de Santiago quedaron completamente destruidas por el fuego, evidentemente, muchos autobuses públicos, en fin. Ahí tenéis los vídeos y las fotografías de aquellos días. Bueno, ardieron edificios, incluso iglesias ardieron como teas. Por supuesto, también cayeron algunas estatuas, concretamente de conquistadores españoles, que a yo, si mal no recuerdo, la estatua de Valdivia, por supuesto, y la de García Hurtado de Mendoza, que las tiraron. Eran unos simples bustos, pero bueno, las pagaron con ellos. Debió ser que les pareció que Pedro de Valdivia les había subido el billete de metro. Pero, en fin, el legado fundamental, de cualquier modo, dejando a un lado la parte espectacular de aquellas protestas, fue la revisión completa del sistema político chileno, que es en lo que están. El sistema político chileno actual data de los años 80. Y desde entonces, pues, ha sufrido, evidentemente, la Constitución, muchas modificaciones, pero no se había alterado en lo esencial. Bien, la protesta se transformó en una enmienda a la Constitución, una enmienda a la totalidad de la Constitución de 1980. Y también una enmienda a todas las reformas que le han hecho desde entonces. Ojo, la Constitución chilena, como decía en su momento, es una Constitución que han reformado en decenas de ocasiones, en 31 o 32, creo recordar. El gobierno de Sebastián Piñera, que llevaba solo dos años en el poder, algo menos de dos años, quedó completamente en estado de shock por aquello y alarmado ya por la extensión de las protestas, tanto en el espacio como en el tiempo. Empezó a haber protestas en todos los rincones de Chile y, sobre todo, duraron mucho porque se mantuvieron hasta, como decía antes, hasta el mes de marzo. Y la violencia, la violencia también influyó bastante. Fueron protestas muy violentas. Bien, Sebastián Piñera cedió y aceptó que se abriese un proceso constituyente que era lo que pedían los que protestaban en la calle y también gente que no protestaba en la calle, que no había salido, pero que le parecía óptimo, pues empezar con una nueva Constitución. Ya sabéis, esa magia que los hispanos le conferimos al documento escrito. Si sumásemos todas las constituciones que los hispanos han ido redactando a lo largo de los últimos dos siglos, pues creo que haríamos una torre. No sé si llegaría de aquí a la Luna, pero sí al menos de aquí a la Estación Espacial Internacional, porque además suelen ser, por lo general, constituciones muy gruesas en las que el constituyente quiere tener contemplado cualquier evento. Gruesa sí que por lo general dura un poco, porque a la vuelta, como estamos viendo, no ha pasado tanto tiempo desde esta Constitución, solo 40 años, pues ya la quieren cambiar por otra. Pero bueno, el hecho es que Piñera pensó que esto sería lo mejor, que se haría de forma ordenada, por supuesto, conforme a unos pasos previos para garantizar que todos los chilenos participasen de la nueva Carta Magna y no solo los que estaban armando escándalo en la calle y quemando autobuses. Sí que en el mes de diciembre de 2019, cuando estaban todavía en plenas protestas y había pasado eso sí lo peor, los sucesos de octubre y de noviembre, se anunció formalmente por parte del gobierno la reforma constitucional. En abril de 2020 se programó un plebiscito, plebiscito constitucional, pero se presentó la pandemia en el mes de marzo de aquel año, así que nada, hubo que aplazarlo hasta octubre porque confinaron a la población en Chile y aparte no se podía hacer campaña de ningún tipo. Total, que estaba el mundo y Chile está dentro del mundo, no olvidemos, preocupado por el tema de la COVID y se dejó ahí hasta el mes de octubre. Los chilenos acudieron a las urnas de una manera además muy consistente y aprobaron el proceso por una gran mayoría, de casi el 80% de los votos. Es decir, aprobaron que hubiese una nueva constitución y decidieron que la nueva constitución, además de que se cambiase, pues que la redactase una convención creada desde cero sin participación de los diputados en ejercicio, porque la otra opción que les daban era que la hiciesen, la hiciese una convención mixta entre los diputados actuales más la mitad de esa convención fuesen elegidos al efecto. Bien, esta convención formada por 155 miembros se eligió en el mes de mayo de este año y quedó constituida en julio. Y nada, desde el mes pasado, desde octubre están debatiendo ya, pues uno a uno proponiendo y debatiendo los artículos de la nueva constitución. Bien, esta es de manera muy abreviada la historia política de Chile de los dos últimos años. Dos años francamente complicados en los que el país ha consumido la segunda parte del mandato de Sebastián Piñera, envuelto en tres crisis simultáneas. Han sido dos años para olvidar. Esperemos que 2022 ya los chilenos puedan recordarlo. Desde luego, 2020 y 2021 han sido y la parte final de 2019 son para olvidar. ¿Por qué? Pues porque están metidos en tres crisis en aquel país, el país que mejor iba de toda Hispanoamérica. Por un lado, una crisis política a la vista está y no hace falta que la explique, provocada por las manifestaciones y por la convención constitucional, que en sí mismo ya constituye montar un proceso constituyente. Ya en sí es una crisis política. Luego, una crisis sanitaria, que eso sí, la comparten con el resto del mundo, que es la crisis que ha traído a la pandemia. Y por último, una crisis económica producto de las otras dos, especialmente de la pandemia. Pero también en la crisis económica chilena actualmente tiene su peso las protestas y la inestabilidad política. La economía chilena se contrajo en 2020 casi un 6%, después de un 2019 en el que apenas había crecido. En 2019 el PIB chileno solo se incrementó un 0,9%, es decir, muy poquito. Pues bien, a modo de remate de todo este alboroto llegan las elecciones presidenciales de este año, que serán el 21 de noviembre, que ponen fin a varias cosas estas elecciones. La primera cosa a la que ponen fin es al segundo mandato de Sebastián Piñera. Eso va de suyo, que no puede optar a la reelección. Ha tenido dos mandatos, pero separados por otro de Michel Bachelet. Eso es a lo primero que ponen fin. Y esto estaba previsto, se sabía que no iba a poder representarse de nuevo. La segunda cosa a la que ponen fin es a los años del turno entre Piñera y Bachelet, que comenzaron en 2006 con la victoria de Bachelet en las elecciones de aquel año. Y desde entonces Bachelet y Piñera han estado turnándose en la presidencia. De hecho, cualquier chileno que tenga 20 años o 25 años no recordará a otro presidente que no sea Sebastián Piñera o Michel Bachelet. Incluso los que tengan 30, pues cuando tenían 15 años es cuando llegó Bachelet al poder y a esa edad todavía no está uno muy interesado en las cuestiones de la política. Pero bueno, que llevan ahí un montón de tiempo. La tercera cosa a la que pone fin estas elecciones es el Chile de la constitución de 1980. El próximo gobierno jurará la presente constitución. No la van a tener terminada de aquí al mes de diciembre, como es obvio, porque además una vez terminada tienen que presentarla ante los chilenos para que la voten en un referéndum. Pero vamos, en algún punto del mandato, no sabemos cuándo, se encontrará el nuevo presidente ante otra constitución distinta que, por supuesto, tendrá que jurar otra vez. No sabemos cuándo será esto, ni qué constitución tendrá que volver a jurar el próximo presidente. De hecho, hoy por hoy, no sabemos ni quién será el próximo presidente. Tantas incógnitas juntas han dejado a Chile en una situación algo delicadilla. Algo realmente caprichoso porque Chile, como os decía antes, era un caso de éxito en Sudamérica. Todos los países se miraban en él. La cuestión era parecerse a Chile. El ingreso per cápita, por ejemplo, si echamos un vistazo hacia atrás, entre el año 90 y el 2015 se triplicó en Chile. Pocos países de Sudamérica pueden decir lo mismo. Ahora es, de hecho, el más alto, no ya de toda Sudamérica, sino de toda Hispanoamérica. El número de estudiantes universitarios se multiplicó por cinco durante este mismo periodo. El país entró, además, en el año 2010 en la OCDE, que es un club de países ricos. Su democracia puntúa muy alto en el Democracy Index, donde figura incluso por encima de países como Estados Unidos o países europeos como Italia. En este periodo la desigualdad de ingresos se redujo y ahora está por debajo del promedio del promedio de Sudamérica, aunque eso sí, algo por encima del de la OCDE. En resumidas cuentas, que el país atraía inmigrantes de los países vecinos de Bolivia, de Perú, también de Venezuela, un montón de ellos. Incluso ha llegado a traer, y esto siempre que hablo de Chile lo comento porque me llama mucho la atención, ha llegado a traer una comunidad bastante grande de inmigrantes haitianos. Y cuidado que Haití está lejos de Chile. Pero vamos, que la inmigración lo que viene a decirnos es un indicador directo de lo deseable que es un país. Y Chile es un país deseable en Sudamérica. Desde luego, más deseable que otros lugares, como puedan ser, qué sé yo, la propia Venezuela o Argentina, que no tienen ese mismo número de inmigrantes. En el caso de Venezuela o de Argentina, lo que hay esencialmente inmigrantes, es decir, argentinos y venezolanos que deciden irse del país. Los chilenos que se marchan son pocos y desde luego están compensados por los extranjeros que van a buscarse la vida allí y a mejorar sus condiciones de vida. Bien, si miramos la mayor parte de los indicadores del Chile de los últimos 25 o 30 años, lo que observamos es que se había ya incorporado de facto al primer mundo. Era el hermano rico de Hispanoamérica que mostraba sus poderes frente a otras alternativas de la zona, como por ejemplo la bolivariana. Su sistema político, surgido al terminar la dictadura de Augusto Pinochet, era un sistema político estable. Los presidentes se sucedían pacíficamente en el cargo, sin que mediase en ningún caso violencia. El ejército permanecía en sus cuarteles y era completamente leal a la Constitución. Y la extrema izquierda chilena, que es especialmente extrema en el caso chileno, aceptaba de mejor o peor ganas y orden de cosas, y lo aceptaba por la vía de los hechos. Es decir, presentándose a las elecciones y aceptando así, de una manera tácita o no tan tácita, a menudo de manera explícita, el sistema. Pues bien, entonces, contra todo pronóstico, el país saltó por los aires en octubre del año 2019. El gobierno promovió esta convención constitucional de la que ya os he hablado, con la idea de que, empleando la convención, un vehículo representativo para todos los ciudadanos de Chile, que les metiese y les participase de la reforma, el descontento, y estaba presente el descontento, de hecho sigue presente en la sociedad chilena, podía canalizarse de un modo civilizado y no a través de manifestaciones, de anarquía, de incendios, etcétera. Pero dos años después, mientras ese experimento que están haciendo con la convención se pone en marcha, porque todavía no se termina de poner en marcha del todo, Chile la verdad es que luce bastante peor que en cualquier otro momento desde que recuperaron la democracia, y de esto hace ya más de tres décadas. En ello quizá tenga algo que ver el hecho de que las elecciones de los integrantes de la convención del pasado mes de mayo sólo participó el 40% del censo electoral, el 41% concretamente, lo que lleva a pensar que más de la mitad de los chilenos no se sienten representados en esa convención, y esto ya de por sí es preocupante y hace pensar lo peor. Cuando tengan concluida la constitución a lo largo de los próximos meses, si la sometan a un nuevo referéndum, y esa es una de las condiciones, es decir, no pueden pasarla por la Cámara de Diputados y queda automáticamente promulgada, tienen que votarla, aprobarla o rechazarla los chilenos, bien, habrá que ver cuánto apoyo tiene por parte del electorado. Es que no lo sabemos porque todavía no tenemos la constitución en la mano. Si es poco, es decir, si consiguen pasarla la constitución, aprobarla con un 52, un 53, un 55% de los votos y el resto les dicen que no, pues habrá un problema. Es decir, ojo, que sea poco es algo previsible, habida cuenta del mínimo entusiasmo que crearon las elecciones para la convención. Bien, los problemas no habrán hecho sino empezar, se irán reproduciendo a partir de ese momento. Bien, caso peor sería todavía que en el referéndum los chilenos rechazasen la constitución nueva creada por esta convención. Se volvería al punto de partida con el país ya completamente fracturado en posiciones irreconciliables y tres años después. Ahí sí que se abriría la caja de Pandora y no sabríamos muy bien lo que vendría después. De entrada, y por ahora, por lo que sabemos, lo que tenemos delante es que los extremos del espectro político están ganando terreno en la carrera hacia la presidencia. Los dos favoritos en las encuestas son José Antonio Kast, que es del Partido Republicano, y Gabriel Boric, de la coalición Apruebo Dignidad. Kast es un viejo conocido de la política chilena, incluso es conocido también en el extranjero. Es un hombre que está situado a la de cierta edad, vamos a ver, no viejo, pero que lleva muchos años en esta. Está situado a la derecha de Piñera, desde el punto de vista ideológico. Lleva ya 20 años como diputado, y digo que es conocido porque en 2017 ya se presentó a las elecciones presidenciales. Obtuvo un resultado además muy honroso. Quedó cuarto, y eso que Piñera llegaba con mucha fuerza, pues quedó cuarto con el 8% de los votos. Pero claro, no pasó a segunda vuelta. Boric sí que es un recién llegado, o casi, un recién llegado. Tiene 35 años, es decir, Kast creo que debe de rondar aproximadamente los 55-60. No podría ser su hijo, pero casi casi. Bueno, sí, que caray, podría perfectamente ser su hijo, aunque eso sí, un hijo temprano de José Antonio Kast. Bien, pues este hombre, Boric, tiene 35 años y es diputado desde 2014. Es lo que en Chile podríamos denominar la nueva política, pues Boric en buena medida lo representa. Antes de eso fue un líder estudiantil de una asociación de extrema izquierda en la Universidad de Santiago. Las encuestas ahora mismo, esto evidentemente puede cambiar, porque de hecho han cambiado bastante a lo largo de los dos últimos meses. Tengo algunas de las encuestas que se han ido haciendo en los últimos meses aquí, y por ejemplo, pues Kast ha mejorado bastante sus resultados o su previsión de votos. Los ha mejorado pues un montón, sobre todo si nos vamos a las encuestas del mes de septiembre. Pero bueno, con las encuestas de los últimos días, lo que tenemos es que a Kast, que le dan ganador, le están dando aproximadamente entre el 25 y el 30% de los votos. Eso dependiendo de la encuesta. Y a Boric entre el 20% y el 25-26%. Desconocemos quién terminará imponiéndose. Claro está, porque faltan aún pues 20 días para las elecciones. Lo que parece claro de cualquier modo es que Kast y Boric pasaran a segunda vuelta. A no ser, qué sé yo, que se produzca una sorpresa de última hora. A estos dos le siguen de lejos otros dos candidatos. Una candidata llamada Jasna Proboste, que es de una coalición de centro izquierda llamada Nuevo Pacto Social, que se ha nucleado en torno a la democracia cristiana, que en Chile siempre tuvo mucha importancia. Y el otro es Sebastián Sichel, que acaudilla una otra coalición, esta vez de centro derecha llamada Chile Podemos Más. A ambos las encuestas les dan ahora mismo entre el 10 y el 15% de los votos. Si pasan los dos favoritos, que es lo más probable, a día de hoy, a 3 de noviembre, habrá que ver quién consigue arrastrar más voto en la segunda vuelta. Es decir, si Kast o si Boric consiguen apuntarse más votos de los candidatos menores y poder convertirse en presidente. El que gane de cualquier modo tendrá que enfrentarse a un país dividido, que no solo tiene los mismos problemas que hace dos años, sino que ha acumulado unos cuantos más. El primero y fundamental va a ser la nueva constitución. Algo que impulsó Piñera con la intención de otorgar más legitimidad al sistema y romper ya definitivamente amarras con la época de Pinochet. La idea fue bien recibida, como os decía antes, en principio. El 78% de los que votaron el plebiscito de octubre de 2020 se mostraron a favor de redactar una nueva constitución. Pero el arrebato constituyente pronto se enfrió. En las elecciones para la convención la participación ya fue muy baja y muchos chilenos desconfían hoy de lo que vaya a salir de ahí. El centro derecha chileno vive hoy en estado de alerta y cuando no directamente de sofoco por los derroteros que está tomando la convención. Está repleta de novatos, advenedizos, de izquierdistas radicales. Hace unos meses esto sucedió, no sé si fue a finales de julio o principios de agosto, una de las diputadas constituyentes llamada Giovanna Grandón sorprendió a todos disfrazándose de Pikachu, el personaje este de Pokémon tan popular entre los niños. Pero vamos, eso no deja de ser algo puramente folclórico, cómico, para ser más precisos. A principios de octubre la convención aprobó su reglamento. Uno de los artículos de este reglamento prohíbe negar u omitir las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, bien, o por el estado chileno durante la hora de protestas de 2019. Esto es como vemos algo muy vago y muy difuso, que puede implicar que a cualquier diputado se le censure escudándose en qué ha negado u omitido esas violaciones de los derechos humanos, por no hablar de que en la ola de protestas de 2019 el sistema en Chile político era plena y absolutamente democrático y con todos los derechos garantizados. Luego los comunistas se están maniobrando para evitar que los artículos de la nueva constitución se aprueben por una mayoría de dos tercios, tal y como está en el propio reglamento. La izquierda en la convención tiene mayoría, pero no una mayoría tan grande como la de dos tercios. Bien, todo esto afectará a la economía, que ha sido ya muy castigada por la pandemia y que ya venía tocada de antes. Las normas medioambientales más estrictas, que seguramente incluirá la nueva constitución, complicarán las exportaciones de cobre, de las que depende en buena medida la economía chilena desde siempre. Entre tanto, el Senado va a aprobar un proyecto de ley que permite a los chilenos retirar de forma anticipada el 10% de sus fondos de pensiones. Esta será ya la cuarta vez que se aprueba una medida de emergencia de este tipo, desde que la pandemia comenzó a comprometer las economías domésticas de los chilenos. Se están descapitalizando así las administradoras de fondos de pensiones. Y claro, todo este dinero terminará circulando antes de lo previsto, por lo que los analistas temen que se dispare la inflación, que está ya por encima del 5%. Bien, esto es lo que se va a encontrar el próximo presidente de Chile. La izquierda teme que si gana casta, todo el proceso constituyente se revierta. Los temores de la derecha son los opuestos. Creen que si gana Boric, el país se deslizará por la pendiente bolivariana con la nueva constitución, que tenderá aún más a la izquierda si la presidencia la termina ocupando un activista como Boric. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Matías, que nos habla de los problemas de Argentina. Y te mando este audio porque escuché el programa que hiciste, el programa pasado, sobre Argentina y la inflación. Y nada, la verdad que me sorprendió un montón. Bueno, el programa para bien y la noticia para mal, porque básicamente creo que ya sé cómo va a terminar esto. Y yo vivo acá y toda mi familia vive acá. Y bueno, también mis amigos, mis seres queridos. Y realmente no es algo bueno porque ya desde hace mucho este país viene teniendo una decreción económica bestial, como bien dijiste en el programa. Nadie cree en el país. Ya hoy en día tener una ciudadanía europea es como un boleto dorado, básicamente para cualquier joven. Tengo un montón de amigos y de gente que emigró, que emigró de acá y se fue a otros países. Pero un montón, montón mal. Mucha gente. Muchísima gente se quiere ir. Es muy común en el diálogo con cualquier persona que te comente que a futuro se quiere ir de acá. Y hay un describimiento general de todo. Pero yo a lo que iba con este audio en realidad es a la responsabilidad política. Porque quizás desde afuera se ve como que los argentinos creemos o los argentinos nos parece. No quiero decir que vos dijiste eso para nada. Pero digo que quizás uno podría pensar como bueno, si los argentinos eligen esto. Pero acá es más complicado porque realmente los argentinos, la gran mayoría no creen en los discursos de los políticos. O sea, la mayoría de los argentinos no se mete en política, no le gusta la política y la imagen de un político está muy gastada en Argentina. Está muy mal vista. O sea, si no sos un fanático de los políticos, por lo general estás en contra de todos los políticos porque te parecen todos chantas. Y ese tipo de cosas es porque realmente los políticos te dicen, son capaces de mentirte en la cara de una manera tan burda y absurda e innecesaria como decirte que tenés que ahorrar en pesos. Cuando, como vos dijiste en el programa, la inflación es bestial. Yo viví toda mi vida, tengo 30 años, viví toda mi vida en inflación. No conozco lo que es la estabilidad. No conozco lo que es que vos vayas a un supermercado, compres una gaseosa y al otro año esa gaseosa salga al mismo precio. Para mí siempre las cosas aumentaron y me crié en eso, pero hoy en día ya llega un punto que es de mes a mes. Si no compraste un televisor un mes, al otro sale mucho más caro. Y todo es así. Yo entiendo que la pandemia también tiene que ver, obviamente, pero este tipo de recetas y este tipo de cosas hacen mucho daño. Y desde la política no se vende con responsabilidad. No se dice a la población, bueno, vamos a hacer esto por esto. No, se miente. Se miente descaradamente como se le miente a la gente diciendo que ahorren pesos, cosa que nadie en su sano juicio lo va a hacer ni lo va a creer ni nada. Pero igualmente se le sigue diciendo a la gente lo mismo. ¿Por qué? Porque es discurso político y la gente ya está acostumbrada a escuchar estas cosas. Y ya saben que no va a funcionar y ya saben en lo que va a derivar. Y por eso hay tanta bronca y tanta indignación desde la ciudadanía argentina hacia todo. Por eso la imagen política de Alberto Fernández y Cristina Kirchner está tan desgastada porque ya tuvimos 12 años de kirchnerismo y el país quedó literalmente devastado. O sea, realmente, no sé si por el kirchnerismo no, pero económicamente está freído, no se hicieron los cambios que habría que haberse hecho y no se van a hacer porque políticamente no conviene. Entonces, desde la ciudadanía argentina lo que yo noto es un gran descreimiento y una gran desilusión. Que nadie sabe en dónde vamos a parar porque cuando se termine todo esto, cuando ya nadie te preste, cuando ya no se pueda controlar el gasto público y ya no nos dé más las cuentas para absolutamente nada, ¿qué va a pasar? Porque ya todo esto que lo tendrían que haber cortado hace tiempo no lo van a cortar y en ese momento, cuando llegue el momento, va a ser una crisis tan grande y la gente lo va a necesitar tanto que cortarlo va a ser una locura. Entonces, la gente no le encuentra la vuelta por acá. Y yo tampoco le encuentro la vuelta por acá. Yo digo la gente mucho, es un lenguaje muy politiquero de acá también. Nada, me refiero con la gente a mis amigos, gente conocida, a quienes hablo, qué sé yo. Mi círculo cercano, tampoco eso es toda la gente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo noto, lo que noté toda mi vida. Y bueno, quería compartirlo con los contraescuchas porque, como digo, desde acá de Argentina el discurso político está muy mal visto. Nadie les cree, nadie cree que esto va a resultar. Quizás algunos fanáticos o gente que es muy allegada al gobierno, que le cae simpático al gobierno, que hoy en día es una minoría bastante grande. Puede ser que le entre más ese discurso o gente que realmente no... Nada, piensa que eso se puede solucionar de esa manera, porque sí, pero la mayoría ya sabemos que esto es pura política, es por política y que después lo vamos a terminar pagando todos, ¿viste? Y eso da mucha bronca porque todos sabemos que esto en realidad lo pagamos todos, ¿viste? Ya estamos hartos de escuchar ese discurso y de pagar los demás. Acá hay un sistema clienteral muy grande que, bueno, a los únicos que beneficia es a los políticos porque ni siquiera la misma gente que le dan los planes los beneficia, quizás en un corto plazo sí, pero en un largo plazo los condena en algún punto a ser serviles a un sistema que los tiene mendigando por dos migajas y sacándoles provecho de esas cosas, ¿viste? Entonces, bueno, nada, yo quería compartir esta visión, bueno, quizás a alguna gente no le pueda gustar, qué sé yo. Pero bueno, esa es la visión de alguien que vive acá en Argentina y que también padece todas estas cosas de la inflación y que, bueno, la verdad que escucha también tu programa y que lo disfruta mucho a pesar de todo. Así que, nada, Fernando, te mando un abrazo gigante y espero que sigas así con estos programas de tanta calidad. Un abrazo a todos los con nuestras cuchas también. Pues sí, Matías, sé que los argentinos están muy hartos, estáis, muy hartos de los políticos y que no os creéis nada de lo que dicen. Pero caray, son esos mismos argentinos quienes les votan. Esto es aplicable a cualquier otro país. Las democracias, quienes están en el poder, no han llegado ahí por un golpe de Estado, sino a través de unas elecciones. En 2019, el 48% del electorado votó por Alberto Fernando Fernández, recuerda. Cierto es que sin demasiado entusiasmo, pero votaron por él y por Cristina Fernández, que venía de la mano de Alberto. Si aparece uno que quiere hacer reformas de verdad, tipo experto, Javier Milei apenas recibe votos y en cambio muchos insultos. Hay una fe inquebrantable en la política y en el poder de los políticos para redistribuir la riqueza. De ahí que se tropiece una y otra vez. Pocos se plantean que quizá el problema es que esos políticos tienen demasiado poder y que se mantienen ahí gracias a las inmensas clientelas que han creado. Romper eso es muy difícil y solo sucede cuando hay un verdadero trauma nacional. Es decir, cuando el Estado se queda completamente sin recursos para comprar voluntades. En ese punto, o retienen el poder por la fuerza, como están haciendo en Venezuela, o se acometen reformas en profundidad. La tragedia de Argentina aquí es que es un país muy rico, muy grande y muy rico. Hace unos años un argentino, de Rosario concretamente, me decía que al final, en Argentina, todo se terminaba solucionando con dos buenas cosechas y la exportación. Eso es lo que pasó tras el corralito y la crisis del año 2000. Hubo unos años tranquilos después, gracias a que las materias primas estaban caras y se reenfocó la economía hacia la exportación de soja. Si mañana vuelven a entrar dólares en el sistema, problema resuelto. Muchos recuperarán la fe en el gobierno y el gobierno tan contento. Es la historia argentina que se repite incansablemente una y otra vez. Mira cómo los uruguayos son más sensatos, porque evidentemente, como es un país pequeñito, no tienen esa ventaja. Bien, seguimos con Ezequiel, que también es argentino y que nos habla del doble pensar de los políticos. Escuché el programa de ayer, bueno, en realidad el de hoy lunes, que me llega el domingo a última hora acá, sobre Glasgow y el tema del cambio climático, sobre tu reflexión de lo que es el doble pensamiento y la doble moral de la mayoría de los políticos, que creo que es algo que tenemos en común, Argentina y España. Es curioso cómo se rompen las vestiduras, hablando de que hay que actuar sobre el cambio climático y, sin embargo, creo que por cada unidad monetaria que se invierte en el cambio climático, se invierte en 200 o se gastan, mejor dicho, 200 o 300 en estudios de género y políticas de género que por ahí son intrascendentes ante otras problemáticas que sí son serias y requieren atención. Bueno, era eso. Gracias y felicitaciones por el programa. Bueno, Ezequiel, ellos manejan el presupuesto y fijan las prioridades de gasto en función de sus intereses. Y su interés principal, siempre y en toda condición y en cualquier sitio, es crear clientelas y sembrar voto cautivo mediante subsidios. La industria del género se ha demostrado como un instrumento con el que pueden clientelizar a mucha gente, con un discurso muy atractivo y muy de moda en esta época. Algo parecido sucede con el clima y con la ecología. Ambos movimientos depredan el presupuesto del Estado y compiten por sus fondos. Caray, por eso sus activistas son tan obstinados y están siempre encima. Vamos, que se les va la vida en ello. Los políticos encantados, porque así pueden gastar a placer con la coartada de que están solucionando un gran problema social y, bueno, y al tiempo, y esto es importante, señalarse como personas virtuosas. Bien, vamos ahora con Luis, que nos habla de la cumbre del clima en Glasgow. Hola, Fernando. Mira, quería hacer dos apuntes sobre el tema de la reunión de amiguetes de Glasgow. El primero es el cinismo de estos amiguetes e hipocresía, porque están firmando por el nombre de todos los habitantes de esos países a los que pertenecen, a los cuales les van a fastidiar la vida, el modelo de vida que tenían y les van a fastidiar tener coches, tener cualquier cosa. Mientras ellos se han ido en 400 vehículos aéreos, vamos, a aviones, para ir hasta Glasgow. Por ejemplo, Biden se ha ido con cuatro aviones, con convoyes de coches y todo. Hipocresía, sobre todo también del príncipe de Carlos, ¿no? Que diciendo que es súper ecologista y después se ha ido en avión desde Londres a Glasgow. Vamos, otro vividor. Una panda de jetas y de vividores, pues, al estilo de su sanchidad y de las líneas aéreas antes. Pero bueno, ese era mi primera punta y el segundo es la poca visión que tienen a futuro, la poca visión de oportunidad que tiene esta gente. O sea, quieren prohibir el tema del CH4, vamos, del metano, quieren prohibir la producción de CH4 de este producto. Bueno, en realidad, este producto de descomposición. El ser humano siempre va a producir CH4. Me da igual si son, aunque sea escatológico, a través de sus cacas, de sus pedos o de sus meados. Por ejemplo, debemos aprovechar esto. Por ejemplo, las aguas residuales de Valladolid hace 15 años pusieron una máquina que producía gas que podía ser utilizado para producción de electricidad. Y te estoy hablando de hace 15 años. Los vertederos, según van pudriéndose lo que hay allí, van produciendo CH4. O sea, nunca vamos a dejar de tenerlo. Si seguimos teniendo vacas, sean animales rumiantes o de los cuales comamos, o cerdos o todo eso, tenemos ahí una posibilidad de tener combustibles a través de sus residuos. O sea, no, yo no veo que tengan una visión a futuro con nuevas tecnologías. Me parecen una panda de jetas que lo que quieren hacer es cobrar dinero para subir impuestos y dedicarse a venderlo a la gente tipo Greta. Y pues oye, Greta Majareta, pues ya sabemos todo lo que hay ahí detrás. Mucho dinero para los libros de sus papás. Bueno, es lo que parece. Es todo una estafa. Pero es que es eso. O sea, no pensar que el CH4, que es un producto que se supone que es cuatro veces más potente que el CO2 cuando se habla del cambio climático, no poder reutilizarlo. Porque el CH4, una vez que se quema, se produce CO2 y agua. El CO2 se puede absorber a través de los bosques, de, no solamente de los bosques, sino también de máquinas de absorción de CO2. O sea, yo no sé si están viendo que es ese tipo de, hacia donde tenemos que ir, hacia nuevas tecnologías que se puedan utilizar para futuro producir energías y nuevas tecnologías para producir energías que pueden ser necesarias para todo el mundo. Aquí, por ejemplo, en Italia, los coches pueden rellenarse con metano sin problema. Es más, el país que más está utilizando el metano como combustible de coches es la India junto con Italia. Es algo que no se sabe mucho, pero es una oportunidad de negocio, de ser más independiente estratégicamente de los países europeos, que me deja anonadado de los estúpidos que son. O sea, no ver a largo plazo esta situación de que siempre vamos a producir este producto. Además, ellos se supone que también quieren controlar un poco la natalidad. Entonces, van a hacer todas estas medidas justo cuando va a morir la mayor cantidad de gente baby boom, de la gente del baby boom, y empezarán a mejorar la temperatura. Y podrán decir que es por eso y entonces meternos más control social y más control de todo. Yo lo veo muy peligroso esto que están montando. Y bueno, por otro lado, quiero también señalar una cosa muy buena que ha hecho el señor Tass, el señor de Tesla, que le ha echado un par de gónadas contra la ONU diciendo que daría 6.000 millones de euros, eso sí, controlándolos hacia dónde se gastaban para quitar el hambre según pedía la ONU. Ese es el problema, que piden dinero y después no se controla. Piden dinero para coartar tus libertades, para después tener amiguetes que se sacan una oposición en la ONU o su sanchidad se dedicaba a estas reuniones, para estas cosas, hasta la ONU. Bueno, que se me ha desviado un poco, eran esos dos puntos principales y ese pequeño punto para amenizar y darle un aplauso al señor Elon Musk. Venga, un saludo. Pues sí, Luis, es todo un teatrillo. Esa es la función de estas cumbres. Lo que vayan a acordar pueden hacerlo por videoconferencia, pero claro, queda mejor la puesta en escena y organizar esto con una reunión en la cumbre, con muchas caras conocidas. Luego el tema además es muy agradecido. A ver, ¿quién no está a favor de un aire más limpio y de cuidar el medioambiente? Pues bien, sobre eso se aúpan. Quedan bien, como decía antes, se señalan como personas virtuosas, dan que hablar a los periodistas y quedan como gente muy preocupada por los grandes asuntos mundiales y por el futuro. Es toda una gran operación, una inmensa operación de mercadotecnia política que sería algo intrascendente si no me diasen ideas de casquero, como la que comentas, de prohibir la emisión de metano. Este es un gas que se produce de manera natural en los humedales, en el propio océano, con la descomposición de la materia orgánica. Una parte de las emisiones mundiales de metano, la mitad aproximadamente, según creo, es de origen humano. Se extrae del subsuelo y se utiliza para generar electricidad o para el transporte. Otra parte viene del ganado y de los cultivos. Bueno, metano también es el biogás, que se extrae del compostaje de la basura. En Madrid hay una planta de biogás, en el vertedero de Valdemir Gómez, que lo producen de la basura, vamos, lo purifican y lo inyectan en la red de gas natural. No sé, lo leí hace un tiempo, para cuántos miles de hogares produce gas nuestra propia basura. Vamos, supongo que con este tipo de gas no tendrán problemas, con este tipo de metano. Pero vamos, que sin metano, es decir, sin gas natural, que está compuesto básicamente de metano, el mundo se pararía porque su uso está muy extendido. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas de Argentina. Las reformas precisas para atajar la galopante inflación argentina son impopulares y van contra los intereses creados. No importa quién gobierne ni el hartazgo de los votantes. El resultado es siempre una constante, perfectamente entendible y odiosa. Inflación para todos, miseria generalizada, con opciones simples. Huir, vivir miserablemente o con enmiseramiento soñando con una ideología salvadora, o vivir miserablemente o con enmiseramiento con asco y pena. Un cura saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contra Crónica de hoy, que es día 3, mañana será 4, y aquí estaré. ¡Hasta mañana!